Gracias. Yo lo limpié ahí, fue... Guabetón. Si la va a tirar, no prende el flas mío. Para que no... Esto es, esto es, ¿Qué es lo que tú dices, podcast? No te olvides darle like y comentar. Cristina, ¿qué nos tienes? Vamos a ir igualito. Toma, Taiko. Esto primero. Voy. Nos fuimos. Tira, tira un par de fotitos para que chequee. Sí, manguegue, manguegue. No lo tienes. Ven, ven, para quitar, se lo entero. No, no, el de abajo que está puesto. Ciérralo. Empuja el de abajo, empújalo para dentro. Plácata, ya. Ahí, tira otra, tira otra. ¿Viste? Eso es flow, bacanería. No, pero él no tiró fotos ahí. Sí, él tiró la foto. Dale, dale, dale. Dale a presionar, jefe. Ahora, dale a view. Dale a view, enséñasela para que él vea que tú sabes qué es lo que es. No, ¿verdad? Él tiró fotos. ¿Qué es la bacanería, Taiko? Que los otros días estamos jugando el loco tirando y qué foto. Y na, y na. Ni una, ni una. Tú sabes. Vamos, damas y caballeros. Niños, apagar el baile. El diablo, sí. Pero yo pensaba que yo apagaba esa baile. Coño, tenemos aquí a los tigres hablando pleple allí de todo. Paf, paf. Hablamos el martes con Dylan Mas y el loco. Nos fuimos. Damas y caballeros. Niños y niñas. Bienvenidos al Paco Mecanista más fuerte del mundo. Lo que tú dices. Boca. ¡Aplauso, por favor! Pablo, goño. ¡Aplauso, aplauso, aplauso de verdad! Tenemos aquí un sicario de aquí de Nueva York City. En la República Dominicana me dicen que él es de Herrera. Me dicen, yo no sé. ¿Tú ves? ¿Dónde quedas eso? Estás quieto. De tu baila, de tu jarrabasada. ¿Estás preguntando? Estás quieto, que él habla de chorista. Tenemos aquí un tigre que rapea. Machuca lo de Mbou, más loco que el diablo. El tipo tiene su flow, flow, flow. Esta chalela, yo lo que quiero es tela. ¡Nega, fuck it, you talk about it! ¡Está ahí correde en la casa! ¡Aplauso, Kentucky! ¡Qué lo que es, mijo! ¡Qué lo que es, Kentucky! ¡Qué lo que es, mi brother! ¡Está ahí correde en la casa! Más que agradecido con ustedes, en verdad, por la oportunidad. Estamos aquí. A ver con papá Dios. Como tú eres hermano mío, pero es la primera vez tuya aquí, negro. Lo comenzamos rápido. Vamos a comenzarlo rápido. Claro, porque esto es un juego donde estamos también educando a la gente de allá. Para que entiendan que somos gente inteligente aquí. De los ochenta. Ay, de los ochenta. Bueno, prepárenos, dragos, porque vamos a jugar con gustos aquí. Aquí viene la pregunta. Ay, mi madre. Este juego electrónico era un símbolo de mil novecientos ochentas. A. Boppy. B. Simen. C. Gameboy. D. Atari. Atari, en verdad. ¿Te fuiste con Atari? Sí, le voy a con Atari. ¿Es Atari tu respuesta final? Seguro. Sí, no le pare, que voy con Atari. Simen, mi hermano. Sí, men, sí, men. Dale, dale. Diablo. Ya comenzamos temprano. Hey, su. Y atención a los tigres que frenan aquí. Tyco vino con la oiga de él. Tyco hizo su diligencia, trajo su vainita. No tirándole puyas, pero por siaca. Él vio a Manuel lo dando en su chat. Para el futuro. Espérate. Él vio a Manuel lo dando en su chat. Dijo, yo voy a llevar lo que yo bebo para que no me maten. Estamos aquí tranquilos. Diablo, que es ruidero. Del principio, Tyco. Qué desorden. Es un desorden. Así son las cosas de la vida. Es un problema de madre. No, en verdad yo había cogido Atari también. No, yo estaba entre Atari y Game Boy. Y Game Boy. Pero yo sé que el Game Boy era de los 2000, ¿no es verdad? O de los 90s. 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 Sin pensarlo dos veces, para los que están vivos, por la carrera. Para los que tiran tela, porque ya mira cómo está el tigre, el diablo. Ahora sí. El tonto, coño. Ahora es que vamos a dar. Ahora vamos al mambo. Prendió la vaina. Mijo, ¿qué es lo que? Mira. Te voy a hablar claro. Yo y tú hemos trabajado juntos ya. Eso es así. Tú eres mío, personal. No, no. Pero la primera vez que yo vi al loco fue en una parada maeña. En Pasey. En Patterson. Para decirte la verdad. Y yo estoy ahí. Ahí está el grupo de ahora y toda esa gente arrancando. Y yo, mierda, sí. El grupo de ahora. Yo congo tigre. Y cuando subo este proyecto, guaf, para arriba. Y yo. Y este que va a cantar mambo también. Y comienza el dembow. Y yo. Oh, ¿y este de dónde es? Oye, no te llegué ahí. Pero después te vi en la vaina de LR. En Nueva York. Ah, en New York. En el Zobie. En el Zobie, en el Zobie, en el Zobie. Y ahí te dije, mira yo. La primera vez que yo te vi. Te lo dije ese día. La primera vez que yo te vi fue en vainita. Y ahí tú te acordás. Oh, sí, fulano. Pa. Tomo bulto. Tú estás haciendo fiesta o performing hace mucho. Te estás metiendo mano hace mucho. Sí, bro. Y al yo trabajar contigo, se nota. El tiempo que tú tienes haciendo eso. Gracias a Dios. ¿Cuántos años tú tienes dándole a la fiesta, de verdad? ¿A la fiesta? Sí, que te llaman. Oh, fulano. Es que yo tengo en verdad de que yo comencé, manito. Porque es que ya yo comencé a rapear y vainita con los panas míos en la brigada. Con Donato. Y ya, un ejemplo, nosotros, yo salí, en el primer tema que yo salí, fue un tema que hicimos, like, en Noor, los muchachos. Se llamaba, de que, United State 2015, creo. Ajá, United State 2015, producido por Guelmi. Que lo borraste, Guelmi, el video. Desgraciado. Sí, lo borró. Guelmi, no te conozco. Tú eres un desgraciado. Sí, lo borró. Tú sabes, eso es heavy por uno tenerlo ahí, pero el loco se fue en uno una vez y lo borró. Entonces, de como una semana, no, como dos semanas o tres, que salió ese video, nosotros fuimos para una discoteca que se llama Lucky Seven aquí en Noor. Y ya yo ahí comencé a cantar. Yo canté mi verso y después le doblaba al pan a mí, a Donato, ¿me entiendes? Y cuando yo estaba haciendo el verso, me doblaba, porque subimos el coro entero. Y ya de ahí yo tengo sin mentirte como seis años y pico, loco, cantando. ¿Me entiendo, hermano? Y a Ten Lecuel en los talent shows, yo subía solo. Normal. Y le decía a los otros panitas míos que estaban cantando, vamos para allá arriba a practicar. Porque tú sabes, en Lecuela tú pones un huevo y somos chamaquitos. Y yo vamos para allá arriba a practicar, que después vamos para el Prudencia. Le decía, no, tú estás loco. Esa gente es lo que se van a curar con nosotros. Y yo, no, manito, yo siempre cantaba, siempre cantaba. Ahora, hablando de eso de que curarse con nosotros, ¿hasta qué punto tú crees que eso a veces limita a mucha gente que tiene talento? El miedo de la Cuba. El miedo del qué dirán. Eso limita mucho, bro, porque es que tú sabes que los límites te los pones tú mismo mentalmente. Entonces, si tú dices que la gente se va a curar, eso es lo que tú vas a jalar. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú vas a jalar. Aunque tú estés siéndolo bien, tú cantando el verso y en la mente, mira, compadre, va a poner un huevo y mi madre. La gente mira cómo está meternos de esa tipa. Ay, Dios mío, mírese loco, saco ese teléfono. Porque todo eso pasa en tu mente si te ven esa nota de que tú vas a poner un huevo. Entonces lo pones. Tú sabes, por eso te limita hasta el mismo 90, 100%, en verdad. Porque los tígeres lo piensan mucho. Tú sabes, para hacer algo, diablo, y si doy ese paso, diablo, cuando viene a ver cogeo, loco. Y si doy ese paso y caigo en un hoyo. Y si piso una piedra, coño, no lo dan. Se quedan acotados en su casa, oíste. Y los otros menorcitos tropezando, parándose, haciendo la diligencia. Pero lo que a la gente no le llega, artista, no artista, empresario, todo el mundo, es que hay que trompezar obligado. Si tú no trompezas, tú no vas a llegar a ningún lado. Tú tienes que trompezar obligado. Y mejor trompezar más chiquito, jovencito. Claro. Para que cuando tú estés dándole pan para de verdad, tú sabes, yo trompecé allí, yo no voy a trompezar aquí. Si rebalé aquí, me caí, buf, canto aquí en el piso normal. Porque tú tienes que seguir el flow. Oye, para que esté claro, una vez yo estaba cantando de nuevo en esa misma discoteca. Pero esa vez yo estaba cantando solo. Porque esa vez yo canté, sin mentirte, con un pana mío, pero cantábamos en el Cosa del DJ. Tú sabes que los DJs tienen en su cabinita. Él dijo, le vamos a durbre para que entiendan dos temas. Y yo, temas. Y yo, vamos para allá. Y estoy cantando yo mi tema. Y tú sabes, en una estoy yo brincando. Y no se me le ha salido el cable, el micrófono. El cable se le ha salido el micrófono. Alante de todo el mundo, tú sabes. Y yo, me bajé bailando. Y pego mi cable. Claro, que se escucha, sí. Normal. Claro, lo sancoche de mi huevo. Porque tú sabes, no era vaina mía. Porque yo era nuevo. No llevaba mi micrófono ni nada. Me pasan el micrófono mismo del DJ. Toma, se lo despegó. Toma, loco. Y yo comencé a cantar. Y se le fue el cable, compay. Yo cogí mi cable, lo conecté y seguí cantando. Tú podías dejar que el huevo se rompa. Y jodete. O lo sancoche. Yo lo sancoche ahí mismo. Él lo sancochó. El huevo está bueno todavía. Está puerto, pero está bueno. ¿No me entiendes? Yo lo sancochó. Normality, normality. Oye. Sí, eso me ayudó mucho, en verdad. Tocando todos esos paris, así. Todos esos performances en todos los lados. Si había que abrirle un artista, yo iba de una vez. ¿Tú entiendes? ¿Hay un nuevo talento? Sí, vamos. Para allá dos temas, un tema. Dame cinco minutos, dame hasta cuatro. Que yo en esos cuatro te los picoteo y te meto tres temas. ¿Me entiendes? Normal. Pero dame lo que sea para yo ver a la gente, para yo hablar, para yo comenzar, tú sabes. Casi siempre los primeros shows me daban un poquito, tú sabes, de vergüenza y vainita. Pero después yo fui conectando con la gente, conectando con la gente, tú sabes, mirándole los ojos a la gente. Que eso me daba pila de para. Yo primero le miraba a la frente. La frente. Yo primero le miraba a la frente. ¿Cuántas pinillas tiene el tío? Y yo cantando el verso y contándole esos pinillas. Ella en el... Uno, dos, tres. En la mente. Después de la frente, bajé para ahí, para la ceja, que entre medio. Pero no le miraba a los ojos. Y cantando, tú sabes, mirándole sus cejas a la gente, a los panas. Y después ya comencé a mirarle los ojos a la gente. Yo le canto así. Digo, usted, esto, esto, esto. Es a ti. Y después a ti, es a ti. Mirando a todo el mundo. Es el diablo, es a ti. Cuando yo vuelvo, que estoy mirando a todo el mundo. Cuando que él vuelva de nuevo, para callar, este está bailando. Y ya está coreándome el tema. Y ya, y de ahí me ha quedado, en verdad, haciéndolo performing. Pero a la gente le gusta. Gracias, papá Dios. Tú sabes cómo uno se desenvuelve en tarima. Está duro, está duro, está duro. Oye, entonces tú eres de Herrera. Sí, yo soy de Herrera. Ok. En verdad, de la capital, Santo Domingo Oeste. Herrera, la plazoleta. Ok, está ready. ¿Dónde queda eso? Eso, exacto. Es que nosotros somos los mineros. El amperaje está en Herrera, el amperaje. Es que nosotros somos los mineros. Entonces tú sabes que hay que tirar una puñita. Ay, no. Siempre los mineros en Herrera. Siempre está. Es la vaina. Nuestra puña. Nuestra señora puña. Hay que tirarla. Óyeme. Yo, cuando nosotros éramos chamajitos. Voy. Pero estamos comenzando. Voy. Pero espérate. Nosotros éramos delincuentes. Ya yo no voy a decirle lo que hacíamos. No nos desgraciaditos. Pero de chamaquitos. A ver, nadie paraste. ¿Verdad? Con el coro de nosotros hacíamos un trozo de vainas. Daban nuestra carrera. Los boches. El diablo. Bueno, ¿qué lo que hacías tú con los tigres de tuyo cuando tú estabas añadido? Como decía Damián, ¿cuál era la chamaquitada? La chamaquitada. Allá nosotros hacíamos pilete de vainas. Pile de vainas. Pile de vainas. Había un loco. Uno de los cuentos que yo me conozco. Que yo me acuerdo ahora mismo. Había un loco. Un tipo. Que tú sabes que estaba mal de la mente. Y arriba de la casa de él. Él vivía ahí en una casita. Tú sabes. Como de tabla. De tabla. De tabla. Pero arriba de la casa de él. Había una mata. De limoncillo. Normal. Pero que eso estaba al mismo lado de mi casa. Un atraso. Se llamaba el rubio. Que papá Dios lo tenga en un buen lugar. Plan. Y nosotros. Ese piso el rubio. Ajá. Y nosotros nos metíamos para allá. Tu un bala y moncillo. Y entonces el loco le daba para nosotros. Y nos comenzaba a tirar piedras. Plan, plan, plan. Y nos comenzaba a tirar piedras. Tirar piedras. Hasta que un día. Tú sabes. El loco comenzó a tirar piedras. Y el loco también nos tiraba canicas. Tú sabes las canicas. Que son como de vidrio. Ya tú sabes. Que si te daba con una vaina de esas. Con un tirapiedras. Él tenía. Con un tirapiedras. Oye. Lo tenía con tubo de vaina. De la bicicleta. No. Con tubo de goma de avión. Porque en Herrera había un aeropuerto antes. Entonces él se metía para allá. Y buscaba los tubos. Y hacía los vainas. Con bailos. Lo tirapiedras. Le dio para mí un ojo. Que casi se lo vacía. Entonces un día estaba yo. Tú sabes. Corriéndole al loco en la mata. Nosotros corríamos en esa mata. Como que tú sabes. Como que eramos monos. Corré en la mata. Es una bacanería. Con bailes. Son primos de Tarzán. Hasta que un día. El Tarzán que yo tenía montado arriba. Se te fue. Se me fue. Ay. Que hago así guau. Quedé corto. Me agarré de una vaina. Quedé corto. Fue cuando le fue a tira. Quedé corto. Pa' bajo. Me oye compay. Pero no cae en el piso. Caí como en una casita. Que había. Bueno mi mamá no sabe esto. Tú sabes. Le dije el cuento. Oye. Cuando yo me daba esos golpes. Yo iba para mi casa. Así. Seriecito. Así. Y ella mera. Te diste. Por ahí. Oíste. Pero me caí. En una vaina de zinc. Boom. Pero había un zinc. Y abajo había como mucha hoja y basura. Tú sabes. Como que amordí. Pero me di duro. Tú sabes. Me fui privadito. No. ¿Qué es tu tira? No. ¿Tú qué? Estoy ready. Estoy ready. Me fui limpiecito para mi casa. Y me acordé de lado. Mi mamá a las tres. Todo acordado. Hay problemas. Está raro. Está raro. Hay problemas. Cuando me duermo. Que me levanto. Dice a las siete. Ya mami estaba con el palo. Así. Ah. Pues entonces tú te caíste. No hable de la pela todavía. No hable de la pela todavía. Tú te caí. No hable de la pela todavía. Vamos a llegar ya. Vamos a llegar ya. Vamos a llegar ya. Nosotros no pusimos en vagamundería. Esto es vagamundería aquí. Esto es nada más músico. Esto es vagamundería. Esto es todo. Esto es la cura. Esto es la cura aquí. Estaban de Tarzán en la mata. Oye. Se me salió Tarzán. En Tarzán no da. Cuando yo veía esa mata así. Que veía todos esos moncillos. Se me montaba. Era Tarzán. Digo. Los muchachos míos. Claro que vamos para allá. Pero ese día quedé corto loco. Oye. Diablo. Tú eras de Rera. Eso es así. Y cuando. En qué año tú viviste allá. Y en qué año tú viniste para acá. Yo vine para acá. Yo nací allá y de todo. Yo vine para acá en el 2012. Por ahí. Ok. Si tú estabas en el calentón de la música de Rera. De Rera duro. Sí. Allá. Pero tú sabes. Estabas más menorcito. En verdad. A mí lo que más me influenció allá. Fue el dembow. ¿Me entiendes? La bailadera. Tú sabes. Porque yo escuchaba a los tigres rapeando. Pero no sabía ahí tanto. De lo que estaban diciendo. Pero mi hermano. Siempre estaba mucho en la música. En los videos. Ahí escuchándolo. Ahí viendo los videos. Viendo la música. Y me lo ponía. En los videos. Mira. Él está diciendo esto. Esta gente son esto. Y siempre me hablaba de la cultura. Y eso. Pero en verdad. Yo no estaba tan enfocado. Lo que más me enfocaba era en el dembow. Porque yo bailaba y vainita. Ya. Ok. Entonces tú le metías al che y al... Al che. Al girl. Con los pies. Con los pies. Me pasaba los brazos. Los pepi, la vaina. Hacía los turis, la vaina. Sacó lo que era. Tú hacías toda la vaina. Toda la lo que era. Sí, sí, sí. Era familiar mío. Era familiar. Yo metía mano. Yo porque tengo una panza de Santa Claus ahora. Pero yo metía mano. Oye. Yo bailaba. Tú no sabes nada. Oye. Mira. Yo te voy a preguntar que quién era tu influencia de ella. Porque tú sabes que aunque tú no le ponías atención, tú sabías quién eran los raperos de tu lado. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Yo lo que no sabía. ¿Quién era lo loco? No sabía la indique tanto, tanto como sea ahora. Pero en verdad la influencia mía de ella era lápiz consciente. Tú entiendes que el lápiz allá es... Tú me entiendes. Lápiz lápiz. Chelo. Chelo Chá. Que era de ella de Herrera también. El mismo Monkey Blat también. Que era un trotado. Pero le metía. Cirujano también. Toda esa gente. El mismo tos y crojo. Toda esa gente. En verdad. Yo lo escuchaba y de todo. Que él también es un primo mío que se llama Eno. Él se sí me lo ponía. ¿Me entiendes? Porque ese me lo ponía en condido de mi mamá. Porque tú sabes que yo... La doña. La doña no está bien eso. Entonces el primo mío me decía. Vamos para allí. Me llevaba. Me ponía pilas de música. Entonces con él yo escuchaba pilas de música. En verdad. Y esos son más o menos los que me influenciaban en esos tiempos. Ready. Ready. Oye. Cuando yo estaba en Centro de México. Yo vivía allá por un rato. Nos criamos allá. Cuando yo estaba allá. Ahí era que el lápiz y esa gente estaban comenzando. Entonces creo que salió Sin Rivales. Sí. Del árbol. Por ahí. Sí, sí, sí. Buf. El primo mío. Un desgraciado. O sea, era tu mallito. El de Riengador. Él lo mina. Mío personal. David Valle. Él tenía un CD quemado. De la vaina. Fua. Y yo hice así. Dame eso. El puñato. Muchachos. ¿Para qué fue eso? Y yo y el lápiz. Atento a mis tres. Atento a mis cuatro. El diablo. Y su hermano. Y buf. Y yo oí que lo que está pasando aquí. El diablo. Ese falsedí que tú te robaste para la sesenta y sesenta y dos. Sí. Que yo llevé. Ready. El diablo. Mi hermano, mira. Oye, que vos te vas a coger. Yo estoy Juan. Y yo estoy oyendo. Y yo me fútro con esa vaina. Bueno, usted le da este. Pero era fútrado. Yo freestyleaba en todos lados. Tenía como cuatro macotas llenas de letras. Yo estaba fútrado hasta el fondo. Ustedes los microfonitos chiquitos. Yo grababa música ahí. Normal. Fútrado hasta el fondo. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que rapeado o hacer de embobo o lo que sea era lo tuyo? Que tú dijiste. Mierda. ¿Y qué fue esta canción? Como que te dio algo. ¿Tú me entiendes? Que hay un tema como que. Buf. El tema. Para que te pregues. Ahora, el tema mío fue. No pueden conmigo del lápiz. Diablo. Qué maldito tema. ¿Qué te fundió? Muchachos. ¿Qué? Cuando te escuchaste eso. A mí el tema sí que me fundió. Ola y que yo dije. Mierda. En verdad. Yo me tengo que poner a hacer música. Fue asesino a sueldo. De químico. Y todo así. ¿Me entiendes? Fue para acá arriba ya. Yo estaba aquí. Eso fue. ¿Qué te digo? Eso fue ya 2014. Si no me equivoco. 2013. Cuando yo escuché. Ese rap. Yo dije. Wow. Papá Dios. Y esa gente. Pum. Entonces me puse que escribí. Pero en condito. Tú sabes. Porque a lo primero. A uno le da vergüenza. Pero en verdad. Yo siempre he tenido la música por dentro. ¿Me entiendes? Porque tú bailabas. ¿Me entiendes? Eso es arte. Porque eso es arte. Entonces. Una vez. Yo escribí una canción. Con mi hermana. Pero yo no sabía escribir. Ni sabía leer mucho. Entonces yo le decía. Y ella lo iba escribiendo. Escribimos una canción. Eso fue una vaina romántica. Yo no me acuerdo nada de eso. Pero. Esa con químico. Y todo. Cicro. Fue que yo dije. Después que yo hice esa canción. Dije. No. Yo tengo que hacer lo mío. Se escribí vaina. Y se lo mandaba a los panitas míos. Lo que hacían música. A Eleven One. Shout out para Eleven One. Y a Donato. Se lo enseñaba. Cuando yo se lo enseñé. Me dijo. Mira. Pero tienes un flow. Y una de tus flow. Sigue escribiendo. Que se yo. Que pam pam. Y después me dieron el break. En el tema que te dije. En United. United State 2015. Y ya de ahí para allá. Comencé. A hacer música así. Más en serio. Yo chequea de. Un cuento del CD. Yo nunca he sido. Dije que muy. Dije que es rapero. Ni vaina. Yo siempre le entraba a los coros. Fufufu. No es la. Pero tú sabes. Que hubo un tiempo. Donde se convirtió normal. Tú sentaste en el lunch table. Aquí. En la escuela. En el liceo. Y todo el mundo rapía. Sí. Yo no tenía arte para rapiar. Yo tenía. La cabeza. Yo quería. Yo quería rapiar demasiado rápido. Pero no tenía suficientemente letra. Para poder responder. Entonces. ¿Sabes qué yo hice? Como yo sabía que el lápiz. Todavía no era conocido por aquí. Yo me sabía. Todas las canciones del lápiz. Es verdad. Oh. Pero tú supiste. Marito. Cuando ese sí llegó a mi casa. Y yo me aprendí todas las canciones. ¿Quién podía conmigo en esa mesa? Nadie. Nadie. Atracando a él. Nadie. Marito. Y yo tiraba los besos en lápiz. Y los tigres me dicen. Yo el negro. Y hasta que Felipe un día me dijo. Negro. Tú no eres tigre. No. Me dijo. Negro. Tú escribiste eso. Diablo. No. Tú sabes. Marito. Que yo. Con todo. Rivain. Lo mangana. Lo mangana. Y hasta ahí llegó mi reinado. Lo mangana. Hasta ahí llegó mi reinado del rap. Lo mangana. Lo mangana. Lo mangana. Lo mangana. Lo mangana. Lo mangana. La cosa conmigo era que. A mí me gustaba el hip hop en inglés. Porque nosotros vayamos allá y volvimos para acá. Ok. Y aquí yo me fundí con el hip hop en inglés. Ah. Porque ya trajiste la influencia de allá en español. Yo no sabía de hip hop allá todavía. Oh. Yo vine para acá en el 2003. Eso no estaba aprendido. Ah. No. No. No tanto. Estaban en lo correcto. Ajá. Y yo no conocía nada de esos tigres. Claro. Yo era un chamaquito. Cuando yo vengo aquí. Que oigo a 50 y 100. Y esa gente. Ay. Muchachos. Mierda lo que está pasando con esta vaina. Sí. Y un muchacho prendido. Y voy para atrás. Y los tigres míos. Los amigos míos. El papá viaja. Ellos sabían de G1. Eso. Yo comencé a hablar con ellos de G1. Pero tú supiste. Ya yo sé. El tigraje. Cuando ellos me dicen. Por aquí la gente rapea también. Y yo como así. ¿Y Santo Domingo? Y me ponen a... Diablo. Se armó el motín. Uf. That's a good one. Mi hermano. Yo dije. Mierda. ¿Y qué fue? Oh. Pues a ver. ¿Qué puede ser? Fue un día. Di una vez. ¿Tú supiste? Di una vez. Ok. Ya que tú me dijiste a mí. Que tu mamá te está esperando con un palo de cova. ¿Verdad? Vamos a hablar de esas pelas que te dieron a ti. Eh... No vamos a hablar de esa misma. Porque yo sé que hay una que está peor que esa. La pelas más malas que te han dado a ti. Que tú dices. Más. Nunca brego con mi mamá. Again in my life. Porque esa doña me quemó. Es que mira mi mamá. Mi mamá tú la veías de que quilla. Di que para darme una pelas. Y ella esa pelas nada más duraban. Era como cuatro o cinco carreazos. Chancletas. Lo que sea. Eso sí. Ella no tenía. Di que. Yo nada más te voy a dar con esa chancleta. No. Si yo estaba ahí. Ella es que llave. Ella me daba con lo que hallara. Entonces. En Santo Domingo. Cuando yo tenía hambre. Yo me ponía. Nervioso. Y un día. Yo cogí una maña. Un periodo de tiempo. Yo cogí una maña. De cuando yo tenía hambre. Ella estaba cocinando. Y yo me ponía de que a llorar. Ay muchacho. Hasta que un día la doña está cocinando. Con calor. Ese día la temperatura ya estaba. Ya tú sabes. Y tú sabes. Yo me llamo. Tengo pila de hambre. Loco. Y no me quiero ir para la escuela así. No me quiero ir para la escuela así. Mami. No me quiero ir con hambre. Y yo. Tú sabes. Comenzé a llorar. Más brother. Mi mamá mangó un cucharón. Con pie. De lo que son grises. No lo sobro. No lo sobro. Lo que son de grises. Ay. ¿Por qué tú no cogiste el otro? El de los paguetis. El que se dobla. Pero pégame el platito. Muchacho. Que esa doña hizo así. Eso parecía un vaina. Tú sabes. Los vainas de los chiles. Pero desde que yo le vi el gesto. Y un plantel huida. Pero me dio por ahí. ¡Duc! ¡Boo! Velo ahí. Ahí sí grite con gusto. Grita. Tú lo que le grita. Pero en verdad mi mamá no me daba. Mucho golpe. Disque abusivo. Ella me daba un par de futazos. Pam, pam, pam. Porque yo corría mucho. En bicicleta. Troteaba pila. Gaviado en mata. Hacía. Quería. Dique. Hacía pirueta en bicicleta. Y llegaba todo pelado. Y arriba los pelados. Te daban los tuyos. Arriba los pelados. Y cuando yo me desaparecí. Oye esto. Cuando yo me desaparecí. Ahí en el barrio. Porque un ejemplo. Yo soy de aquí de Newell. Y yo me iba en Santo Domingo. Ahí de Newell. Yo me iba. Pa' Partinson. En bicicleta. Un ejemplo. A esa distancia. Ya tú sabes. Con 8 o 7 años. De un niño en Partinson. Mi mamá le daba 10 a 100 a los motoristas. No. No 10 a 100. Ella le decía. El que me lo traiga primero. Le voy a dar 1 y medio. Le voy a dar 200. Ya tú sabes. 5 motoristas y 7. Buscándome en Herrera completo. Y en todos los bloques. Cuando me hallaban. Que iba pa' allá. Tú sabes. Con que mi mamá me esperaba. Tranquilito. Dique. Tú lo vas a pagar. Entonces. Estos 150 que yo di. Tú lo vas a pagar. Ah. Fue tazo. Ya que tú echaste de cuenta. Te vamos a echar el cuenta. Que nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos en Alto Mayor de Rey. Por un tiempo. Ok. Eso es como un pueblito. Hay laguna y vaina. Tú sabes que lo beta era la vaina. Oh. Tú lo viste. Y un pana de nosotros. Dice. Oye. En la laguna de allí. Hay una beta. Oye. En la laguna de allí. Tú sabes que allí no es allí. No. Allí es. Nosotros fuimos de aquí. Como a. Por el río. Por el río. En Elizabeth. Para allá abajo. Ajá. Así de distancia. De distancia. Fueron como 4 solares. Que nosotros nos fuimos. No. Más de 4 solares. Una caminada pila allá. Y nosotros ni cuando nos dimos. Fue. Llegamos a la vaina. El sol está afuera. Llegamos bien. Uh. Que si yo qué. Fue. 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 Fuimos a la laguna. No había ni un gupi. Ni un gupi. Te voy a ser sincero. Eso fue lo que más me dolió a mí. Ni un gupi. Que no hallamos nada. Que no hallamos nada. La red. Pero que no. Yo fui con una lesión de esa. Yo salí con un beta azul. Porque nosotros. Tú me entiendes. Y que para echarlo a pelear. Y vaina. Nosotros era más de los tigres. Que enterraban los beta. En la. En la. En la. En la botella de Marta. La negra. Abajo de la tierra. Y los sacaron de ahí. Cuando le echaba una pelea de. Era degollando. Esta. Que iban a esos tigres. Entonces. Nosotros volvimos para atrás. Fue. Y el sol está afuera. Pero cuando llegamos. Tú supiste que el sol dijo goodbye. Y mami esperándonos así. Nada más vimos las siluetas. Tú sabes que a veces hay un par de callejones. Que tienen esa. Esa lámpara prendida. Sí. La luz. La única lámpara en la calle. Una sola. Una sola. La luz. Mami para adelante de ella. Y la luz. Alumbrando así por atrás. Y tú. Y yo miro a este. Y yo miro a este. I do this. I do this one right here. And he looks at me. And I look at mami. And we look back. And we like. No jodimos. Pero mami está así. Normal. Yo dije. Yo dije. Nos vamos a un manoplazo. No es un fuetazo. Cuando ella hizo así. Tenía una. Una. Una matica de esas que cojan pecova. Una. Tejía. Tejía. Y el padrato. Nosotros no vivíamos en ese barrio. Estaban haciendo una casa. Estaban haciendo una casa. La casa de mami ahora. La estaban haciendo ahí. Él no va a saber. Porque él no es de alto mayor. Y la casa de nosotros. Estamos como de aquí. Al prudential. ¿Eh? Al prudential. Al prudential. Caminando. Caminando. Y el padrato mío. Está en la casa ya. En el prudential. Está en la guagua. Y mami no está esperando. Para darnos. Estás caminando. Hasta el prudential. Y guapo. Y guapo. Y guapo. Y cuidado si corre. ¿Y tú crees que nosotros estamos tan estúpidos? No tanto eso. Hubo un tigre. Como que se quiso como que meter. Diciendo. Doña no le dé. Cállate para no deserte también. Y yo. Oh. La amajamos. La mordimos. En ese punto ya yo super. Ya no tenemos salvación. Ya no. Ya no tenemos salvación. Nos salvó el padrato de nosotros como halfway. That he came back. Because he knew she was going to fuck us up. He came back. He was like. Deja eso muchacho. Móntate la guagua. Cállate tú. Oh. Hasta el día. Todo el mundo iba a llevar. Todo el mundo iba a llevar. La doña está aquí ya. Porque ella se asustó. Fue que nosotros nos desaparecimos. Y no volvimos más. Esa maldita pela del diablo que nos dieron loco. Teníamos los pies quemados. Era para los pies. Y cuidado si corren. Y cuidado si corren. ¿Tú estás loco? ¿Y quién es usted la mala mamá? No. ¿Tú eres loco, man? No, nunca. Mi mamá es del tamaño tuyo. Así. ¿Tú estás loco? Yo siempre dije que con mami yo prefiero aguantarme el golpe ahora aquí en balada. Porque no. Es que si me envalo la pela como que se multiplica. ¿No me entiendes? Entonces yo dije. No. Yo aguanto mi pela heavy. Porque aguantar la multiplicada como que no me da nota. No me da nota, no. No da nota, no. Y yo sí que jodía, bro. Nosotros jodiamos muchísimo. Porque no, ¿sabes? No, la maña mía que yo también era. Yo era ladrón, ladrón. Yo robaba cuartos, todo. Tú eres ladronazo. Dale spin, que nos toca la segunda. Estamos en 27. ¿Ya estamos en 27? Dale. Mi madre. Vamos. De hermano a hermano. De negro a negro, ¿no? ¿Verdad? De prieto a prieto. Contenta. De oscuridad a oscuridad. Ayúdanos. Contenta bien y ayuda aquí un poquito. Que sea de los dos mil para acá arriba. Bueno, ahí está. Tú querías dos mil aquí. ¡Dos dos mil! ¡Dos dos mil! Diablo, Diablo. Taiko, Taiko, por favor. Viene respuesta aquí. Which show was not on MTV? Which show was not on MTV? Was not on MTV. ¿Cuál de todos los siguientes programas notaban MTV? A, My Super 16. B, Room Raiders. C, The Surreal Life. D, Punk'd. Manito. Yo no sé ninguno de esos cuatro shows. Adivina, adivina. Adivina, ayúdanos ahí. En verdad, dale con la B, con la B. Con la B, Room Raiders. No, vamos a ver ya, porque... Ya, lo era el aceno. Sí, The Surreal Life. Sí, The Surreal Life. Yo sabía, yo sabía. No, porque ya esa yo nosotros la hemos oído. Eso no suena a MTV. Yo quedé corto feo, feo, en verdad. No, no, no te apures, que parece que vamos a quedar corto feo la noche entera. Taiko no va a romper el récord, ¿no? No, Taiko no va a romper el récord. ¿Récord? Pero es un shot de fire, bro. Eso es un doble. Pero es que eso no es nada, manito. Eso no es nada. Es un traguito, una vainita light. Dice, por la nernura. Voy a ser sincero con usted, ¿viste? Le di menos a los dos, para que vean que yo soy bacanísimo. Sí, dio menos. Un deo, un deo menos de gracia. Un deo, un deo. Salud. Un deo, un deo. ¿Quiere que lo lleve? Salud por Herrera y por Lomina. Herrera y Lomina, claro que sí. El tonto, coño. Que de short de, mira. Ahora es que esa respuesta va a cantar. Ahora, vamos al flow. Tú tienes un flow muy aceitoso. No, ¿verdad? No de mala manera. No, no, no. De mala manera te lo estoy diciendo. De mala manera. Tiene un flow aceitoso. No, ¿verdad? El que no te conoce a ti, te ve. Dice yo, ¿quién diablos es este tigre? ¿Quién diablos es este tigre? No, ¿verdad? Cuando tú caminas, como que, nigga, who the fuck this nigga think he is. No, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hasta qué punto tú dejas de que quizás ese punto de vista de una persona no afecte con la tela que tú siempre tienes encima? Que veo que eso es algo que tú siempre te has querido mantener, like A1. A cambio yo, a mí a veces me da igual lo que tenga encima. Me pongo un polichillo, me pongo unos jeans, pero ya arranqué. No, ¿verdad? Cada vez que yo te veo a ti, tú estás como tapa de al lado, acabado de quitar de la pelcha. Pero, espérate, te voy a ayudar. Tirando tela. Te voy a ayudar. Yo y tú me trajo tres veces ya. Sí. En vaina de video. ¿Cuándo tú ves esto a mí que prendí buen tela? Nunca. Nunca. Yo no cojo esa cotorra, pero el mío siempre está prendido. Sí. ¿Cuándo fue que tú le llegaste ese flow de la tela, de verdad? Al flow de la tela yo le llegué la idea de chamaquito, desde chamaquito, la idea desde que yo nací. Porque es que eso viene la idea en mí. Mi papá es satri de todo. Mi papá es diseñador. ¿Me entiendes? Mi papá hace la idea. Él trabajaba en hoteles haciendo disfraz y vaina y todo eso flow. Entonces, a mí siempre la tela me ha gustado. Pero la pregunta que tú hiciste, que fue la idea, que hasta dónde me llega el aceite. En verdad no es aceite. Eso es seguridad. ¿Me entiendes? Yo no tengo dique aceite. Yo tengo seguridad. Por eso yo camino con esa seguridad. De que no voy a... ¿Me entiendes, man? No voy a divar ya ni nada. De que no voy a divar ya ni nada. Ya, ya, ya. Tú sabes, yo estoy muy seguro de mí. Por eso el que no está seguro de él, se toma como que yo estoy en aceite y como que yo soy un tipo egocéntrico o algo. Tú sabes. Pero es que yo soy muy seguro de mí. Por eso es que la gente... El que no está seguro de él, me ve así. Ahora, top five... No, top three brands. Pero de ahora o de siempre. Que te gustan a ti. Que te gustan a ti. No importa. Top three. La que te gustan a ti. No importa que sea, lo que sea. En verdad, de los perros, los Jordan, tú sabes. Normal. Me gustan mucho los Jordan. También nosotros le damos... Ahora mismo la Amiri, tú sabes, está haciendo... ¿El qué? Amiri, Amiri, Amiri. Oh, Amiri, Amiri, Amiri. Ese flow. Ese flow y otra marca más que me tripeaba. En ese entonces... La IS vieja, y ahora mismo no le estamos dando mucho, pero me gustaba mucho la IS. El flow de ellos es True Religion. True Religion. Está bien. Esos tres, en verdad. Jordan, Amiri, ¿qué de ahora? Y los True Religion de... Todos los tiempos de antes. Ready, ready. Ah, eso es así. Ok. Tú hablaste mucho de los artistas de allá, de la República Dominicana, que fulano, el Diablo y su hermano. ¿Cuáles son tus top five de los que pican los B, de verdad, burro? De allá, de allá. El número uno para mí. ¿Me entiendes? El número uno para mí, el mejor rapero, desde mi punto de vista de la República Dominicana, se llama TYS. Duro, 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 duro. TYS es tough. El tipo de duro. El tipo de duro. Me entiendes, I need to go hard. Ese es el número uno. Me gusta también cómo rapea Ebuloba. Ebuloba la aprende. Ese es el número uno. Los otros pueden caberla y como sea. La Pconsciente también es un psicópata. ¿Quién más? Me faltan... Tres. ¿Dos te faltan? Dos. Déjame ver a los muchachos. Plan, plan, plan. Cuando tú termines, te voy a calentar con los tigres de aquí. Duro del patio, duro del patio, duro del patio. Este, el guay Rochik también, tú sabes. Rochik tiene su gracia, el chamaquito. ¿Y quién más? Otro psicópata. Guau, compadre. Este, boom, 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 boom. Te dije, lápiz. Lápiz, TIGUAYES, BULOBA y ROCHI. BULOBA, vamos a meter a Químico también. Químico la mete. Ok, pregunta, pregunta, viene pregunta. ¿Dónde tú pones a Wilmer Robert? No, Wilmer Robert es duro, pero no está. ¿No está papay? No, no. ¿No está papay? ¿No, no. ¿No está papay? De tu compatriota, los que están contigo. Sin contarte a ti, porque tú te vas a meter número uno. Pómalo en orden también. Es a calientarte que vos. Diablo, es que en orden tú sabes. Pómalo en orden, sí, de aquí. Los tigres de uno, los de aquí. Coño, loco. Hay cinco. Hay cinco calientes aquí. Sí, es verdad. Hay cinco. Cinco calientes aquí, sí. ¿Cinco? Sí. ¿Cinco? Sí. ¿En Newall? ¿Vas a seguir, mamá huevo? Cinco. Tú ve, tú ve. Mira. En Newall, cinco. En New Jersey, dame cinco ya, para ayudarlo. Diablo. En New Jersey. Sí. El número uno que yo vendría, like, así. Tú sabes, porque ya hay que ponerlo en vaina, pero en verdad yo no lo veo así. Y que de uno, dos, tres, por el número uno para mí, así de los muchachos que más me tripean, es Manuelo. Tú me entiendes, Manuelo me tripea el flow del loco desde antes que él comenzara, like, en esta temporada. ¿En esta nueva etapa? Como de soltar, tú sabes, música. Desde que yo lo capeaba a él tirando freestyle y de los temas que él tenía, que no había un release, canciones, que no la había sacado, me tripeaba el loco. Bici también la pone, el chamaquito de Cande me tripea, Bici. Mateo. Mateo duro. Mateo, lo podemos poner número tres. Este, número cuatro, la luminaria, tú sabes, y número cinco va a poner a Luigi Jay. Tú sabes que no lo mencioné en la otra entrevista y se me volvió loco, tú sabes, pero hay que darte tu pila para que te pongan la inteligencia, pero va a soltar un tema y vainita, entonces lo va a poner ahí to fight porque el loco es duro, en verdad. Mete mano, mete mano. Yo lo que lo jodo para que él se ponga, tú sabes. Para que él prenda. Pero sí, pero en verdad, mucho respeto y cariño, en verdad, para toditos, aunque hay muchos que quizá no nos llevemos disque tan bacano, nina, pero siempre amor y bacanería para ustedes, siempre enfóquense en lo de ustedes, aunque uno esté en su diligencia y que ustedes vean a uno disque, tú sabes, aceitoso, nada de eso, uno le desea bendición y bacanería para toditos porque uno no tiene disque se odia en el corazón. Facts, 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 facts. Tato, ¿cuáles son los tigres? Porque ya estoy encalentado, me quillé. Tú eres mío, pero yo vine, me dio pa' ti, me dio pa' ti. Yo te he visto que tú has colaborado con un par de los tigres de nosotros, con Gillo, con los tigres, tú sabes, los tigres de nosotros. ¿Cuáles son los tigres que tú no has colaborado? ¿Verdad? Que todavía tú no has hecho un tema con ellos. Que tú dices, un tema con el tigre sería bacanería. Con la Lumi, con la Luminaria, con G Illuminari. Me gustaría hacer un saoco porque hicimos un saoco una vez y no pudo salir ni nada porque tú me entiendes, el manejo mío no le tripeaba como el flow que yo vaina. Yo no estaba ahí tan seguro con la canción y vaina, pero me gustaría trancarme con el lock y hacer pa'l de vaina. El chivo, él la pone, el chamaquito me tripea. Ready, ready, ready. Él respondió rápido. Rápido, pero supo bajita like. Respondió rápido, ¿verdad? Checate ahora, ¿con quién tú no harías un tema? Ay, Dios mío. No, yo grabaría. No te vuelvo a presidente aquí. Que tú no eres político. Ay, Dios mío. Tú no eres político. Tú no eres político. Es que yo no me veo ahí. No andamos en política. No andamos en que soy el regidor, que soy el mayor. No, porque tú no tienes que grabar con todo el mundo tampoco. Sí, pero no me veo diciendo que no grabaría con ese tigre. Con fulano, por chaco, porque tú nunca sabes. No se puede que cupí pa' arriba, tú sabes. Pero nunca te ha quillado un tigre, lo hice yo. Con ese tigre no va a bregar. Tú ves, porque hay tigres que te ven anti-aceitosos, pero tú sabes que hay otros tigres que son anti-aceitosos de verdad. Pero no, yo no lo veo a dique a ninguno aceitoso, en verdad. Está bien, está bien. Tú sabes, porque es como lo que te expliqué ahorita. Pero no, yo grabaría con todo el que me da nota, tú sabes. Y el que no da nota, si sigue haciendo su diligencia, quizá más pa'lante, también podemos hacer algo bacán. Está bien, está bien. Yo estoy tratando de calentar la vaina, porque tú nunca sabes, ¿tú sabes? No, sí, sí. Si tú tiras una puya, fuase, algún lío, sube la vaina, tú supiste, hay que tirar. Me excusa, usted me excusa, me excusa. Oye, vamos a volver pa' atrás pa' tu niñez, ¿verdad? Oye, nosotros jugábamos un toro de juego disparatoso, el John, la Oye, el Dabri y su hermano, ¿verdad? Nosotros no jugábamos más esa vaina, pero nos gustaba más hacer como los juegos con maldad. Las manos calientes, vainas pa' dar fuerza a olla. Había un juego que se llamaba Dique el Hoyito con la bola. Con la bola. Diablo. Yo creo que por eso que yo tengo esa vaina así. No, yo acá. No, no, porque tú nada más perdías. No, yo, pero a ti que eres muchacho, compadre, ese juego era bobo, pero era heavy. Era heavy that, pero cuando yo te tocaba a ti. Pero uno se te veía el otro día. No, pero oye. Digo que cayera la bola en el hoyo. Que no, que tú sabes que si tú tienes que comenzar así, ¿verdad? Lo flojaba, oye. No, yo lo tenía así flojito siempre, mira. Desde que yo vi como que agarraban pa' atrás, ya yo estaba aquí arriba. No, a Jan Herrera tú ahí lo puedes mover, tú entiendes. Y tal, que te dan tus vainas, pero tú también haciéndole, ellos te lo dejan mover, porque tú moviendo también rebota la bola a pan y no, y se salta el hoyo. Pero casi siempre uno tenía un truquito para que la bola... Los trucos va a caer. Pero como quiera tú fuetazo ahí, para que esa bola caiga adentro, tú... Ese fuetazo estaba ahí de verdad. No, en el mismo hueso, muchachos. Ok. Vamos a hablar de lo que está ahora mismo pasando. ¿Qué tú piensas sobre la situación que está pasando con Roche y el equipo de él? Sí, yo creo... Que él cogió por Opa, de Juan Guito, de Juan... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? A Chiquiloto. Sí, de Juntro de Loco. ¿Qué tú piensas de esa situación? De cierta gente, quizás cuando están en la cima, son los que hacen estas ciertas decisiones o quizás no son los que hacen las decisiones, ¿verdad? Porque se les puede echar la culpa el manejo. Sí. ¿Cómo tú habías manejado esa situación? En verdad, esa situación yo la había manejado como un líder, ¿tú entiendes? De decirle a cada uno de lo que se van a quedar con tiempo. Mira, manito lindo, tú no te vamos a poder llevar. Tú sabes. Porque esos son sacos de vuelo y sacos de vaina que hay que comprar de nuevo. Porque eso se compró antes de que el loco caiga preso. Tú sabes. Entonces, todos esos cuartos se perdían. El mismo Foque dijo que se perdieron cientos y pico de euros. Cien mil y pico de euros, según Foque. Pero chiquiloto que sucede, yo no creo en eso. ¿Cómo así? Te voy a explicar por qué. Dale. El viaje mío para Colombia. Cuando yo decidí, no voy para Colombia, voy para Miami. Que me fui para Miami. Yo llamé y dije, wey, mi hermano, yo no voy para Colombia, necesito los créditos. Me dije, no te podemos dar todos los cuartos, pero te podemos dar tanto. Está todo, yo lo cojo. Pero también son líneas aéreas de aquí. Tú nunca sabes. ¿Qué son esas líneas de Colombia? No, pero está bien, está ready. Mal manejo. Mal manejo. Tú sabes, yo me tomaría la volante de un líder y le explico a ellos. Mira, hermanito lindo, ustedes no se van a quedar. En verdad, ustedes no se van a quedar ahí. ¿Tú no dejarías que Honguito se apareciera con la maleta en la mano? No, yo le digo, yo le digo. Tú sabes que tú apareciste, te digo, no le impuesto. Con la maleta en la mano. Y te digan que esto no... Oye, no. Oye, con todos los coros hechos en tu cabeza. Ay, cuando yo llegue a Europa. Ay, cuando yo llegue. Honguito estaba haciendo videos y de todo. Eh, por Europa, el malte, que se yo cuando. Cuando viene a Europa por eso, que el loco, digo, deja el loco. Que el loco está moviéndose mucho. Yeah, no. Pero en verdad yo lo que le haría eso, tú sabes, lo jalara a ellos. Si es una noche antes o dos días antes. Ya con Chucky, no sé, tú sabes, porque ellos tienen un bobo de regadilla. Es de dinero y de vaina. Y ahí es distinto, porque también la vibra iba a ser diferente. Y escuchando lo que ha dicho Chucky, tú sabes, en par de entrevistas y vainas, ya la vibra estaba rara. Ya Chucky sabía que él no iba a paparte. Pero Honguito, había que hablar. Tú sabes, Honguito, tú sabes, un chamaquito todavía trotado. Había que hablar con él. En ese vaina yo tomaría mi volanta de un líder y hablaría con él bien y ya. Ok, mira. Tú fuiste para Herrera. No hace mucho para hacer el video de tela. Así es. Cuando tú estabas allá, yo te vi que tú hiciste par de entrevistas. Allá. Eso es así. Tú hiciste, yo sé que las entrevistas son importantes para que la gente te vea, pero tú hiciste conexiones con artistas o productores o gente de para allá. La y con artistas, tú me entiendes, dando cara, saludando. Digo, saludando a fulano. Yo soy de... Y ya, porque la y a mí no me gusta de que entrale la y así, dígalo a la artista. Si yo no lo conozco ni nadie, si no hay un vínculo, una gente que me conoce. Dice, ah, mira ese fulano ahí. No, no me gusta de que, mira, oye, esto es un tema mío. Que si yo qué, tú sabes que estamos en el joseo. Porque es que ellos tienen 79 mil gente. Gente haciéndole lo mismo. Tú sabes, yo lo que es normal, que lo que es, manito, yo soy taico. Ese nombre, acuérdate, taico RD. De allá arriba, de New Jersey. Y ya, y dando cara. Porque ya, yo he dado cara en par de eventos y par de vainas con Artita. Que cuando yo me ven de nuevo. Y dice, ah, ¿qué es lo que es mío? Menor, ¿qué es lo que es? Y así uno va trabajando lo que es la imagen y vainita. Pero sí, el manejo mío que me llevo para el patio de toque es Styling Afortunado. Shout out para Styling Afortunado. Oh, sí, Styling es mío, Styling es mío. Afortunado Entertainment. Él tiene, él conoce mucho a Artita y vaina, tú sabes. Y cuando yo baje de nuevo para el patio, vamos a ver si vamos a armar un par de featuring y un par de vainita. Ahora, ¿qué diferencia tuviste en los medios de allá del patio con los medios de aquí? El joseo, yo lo dije ahí en la entrevista de mi hermano Fulson. Shout out para mi hermano Fulson Clay. Shout out a Fulson, Fulson que dure, Fulson no de uno. Tú sabes que aquí quizás nosotros tenemos una que otra más oportunidad que en República Dominicana. Tú me entiendes. Es más fácil. Y cuando tenemos más oportunidad, también tenemos más compromiso, tú entiendes. Porque mientras más vainas tú tienes, tú tienes más compromiso de meter mano. Entonces tenemos menos tiempo. Entonces ellos allá tienen más tiempo, porque tú sabes. Y allá se josea más, porque como te digo, allá hay un movimiento ya hecho. Nosotros ahora es que nos estamos plantando, tú sabes. Pero yo creo que el joseo, pero yo como la yo veo ahora a los medios. Mira esta época que está, tú sabes, uno va aquí y yo me siento como que estoy con los morenos y vaina. Sí, Lendrina. En verdad. Espérate, permiso. Usted está con los morenos. Ya. Con los negros. Con los negros. Sí, con los negros. Con los negros. Con los negros. Nosotros somos prientos. Nosotros somos familia tuya. Ya tratamos eso, tú sabes. Tú estás aquí en TV de todo. Es tu un mangú de chocolate. Un mangú de chocolate. Pero no, yo creo que si seguimos así y los medios también, tú sabes, poniéndose, haciendo uno poca, otro que hace video. Ah, no, yo te tiro fotos. Ah, no, yo soy DJ. Tú sabes, así el movimiento va creciendo más y más. ¿Me entiendes? Un par de años yo le doy para que la vida se entre. Ya que tú estás ahí, nosotros tenemos 70 pocas hablando de lo mismo. Pero ya el primero fue que nosotros comenzamos a volar nuestra pila. Pero como tú dijiste, nosotros dijimos también, el movimiento se está armando. Diablo, tú ves, pues, a mí no me gusta verás con prientos cubanos. Porque si son dominicanos nada más, como yo y tú, este cubano del diablo, me quilla. No, los cubanos están fríos. Los cubanos están fríos. El hermano mío cubano. Están quietos. Lo que yo estoy diciendo es, No acaban. No, la que yo, después de lo que yo voy a decir ahora mismo, no acaban más. Dale con cuento. Déjame hablar primero. Porque ya va a decir otra garra basada, el loco. Al loco lo acaban, de verdad. A mí no, a mí no. Están quietos. ¿Tú ves? El pilero, el pilero. El pilero, el tigre. Los tigres me llenan. Él, él le dio durísimo a los tigres. Eso hace. Y los tigres que se quillan. Cuando yo vi los tigres que se quillan, yo dije, ¿por qué tú te quillaste por eso? Porque te identificaste con lo que él dijo. Me imagino yo. Rueden. Porque tú no dijiste nada. No, yo lo vi. En verdad, porque yo tengo un punto distinto. Yo respeto. Yo lo que hago es respetar. Tú sabes. Rueden. Lo que más yo hago es respetar a la gente. Normal. Rueden. Respetar a la perspectiva y el punto de vista de cada quien. Entonces, por eso no me fui en una con esa opinión que dijo el brother. No, porque cuando él lo dijo, él tiene su forma de hablar. ¿Me entiendes? Entonces, él se ve en uno y es pilero. La realidad. Va. Tú ves, es pilero el tigre. Yo, cuando yo estoy en Quille, yo hablo mi disparate. Pero yo ese día, yo no quería hablar en Quille. Yo quería poner a los tigres bien. Claro, claro. Y le dije a Manuel, oye, los tigres se están poniendo para la vaina. Tú, yo te mencioné a ti, me mencioné a Jay Illuminares, lo mencioné a él, a Mateo, a Jordán y todo el mundo. Yo sé quiénes están trabajando, por lo menos por lo que yo conozco. ¿Me entiendes? Eso es así. Los tigres viejos, de la edad de uno, porque yo soy un viejo ya, en verdad. Vamos a hablar en serio. ¿Cuántos años tú tienes? Yo soy un menorcito, tengo 22. Mira, tú ves, yo tengo 30 años y tú tienes 32. Si vamos a hablar de generaciones, son 10 años que te llevamos normal. De una generación tranquilita. Normal y, ¿verdad? Entonces, lo de la edad de nosotros fue que se quillan. De verdad, lo viejo. Lo viejo fue, porque yo no vi a los tigres tirándonos nosotros. Dice, uh. ¿Puedo? Ya va. Habla tú, tú. No, 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 sí, quédate, quédate. Y yo no sé si, yo creo que había hecho tu comentario antes, sobre que, y a mí se me ha movido el Instagram del Chamaquito, me gustaría recordarme el Instagram de él, ¿right? Que yo estaba hablando con él, que, oh, el norte, ¿right? Y el norte, yo sé que el norte, it encompasses the United States as a whole, ¿no es verdad? Todo Estados Unidos. Eso es así. Está bien, bacanísimo, ¿no es verdad? Pero si yo digo que en los Minas hay un movimiento, y después digo que en Alto Mayor no hay movimiento, la realidad del mundo es que los chamaquitos de Alto Mayor no se pueden encojonar conmigo, porque es la realidad. Sí, en Santo Domí, en la República Dominicana hay un movimiento. Pero si yo digo que en Alto Mayor no hay un movimiento, y no hay, no te pueden quillar conmigo. Entonces, cuando yo dije que en Jersey no existe un movimiento, es la realidad. En el norte sí hay un movimiento, porque hay pieles y chamaquitos que están trabajando, hay chamaquitos que están pegados, hay pilares. Entonces, hay gente que ha estado en el juego por tanto tiempo, que los que están subiendo y los que están arriba, respetan. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos, ¿right? Entonces, cuando yo digo Jersey, lo digo Jersey porque en los chamaquitos de Jersey hay talento, pero tienen que ponerse el palo de ellos. Claro, claro. Y aquí viene la rabasada. La rabasada. Eso mismo. Es el corte, baby. Este es el corte, este es el clip, este es el clip. En Jersey hay más movimiento de influencers que hay de artista. Diablo. Ay, Dios mío. Qué ruidero, eso va a ser un lío. Mira, ¿cómo se llama el chiquito de Elizabeth? ¿Sabes? Mike Ruga, que ahora mismo subió a Wallenau. No, verdad. Tyler Ramos, que está cogiendo todos los hosting. ¿Quién más de Jersey? Giovanni, que es un mexicanito chistoso como el diablo. ¿Quién más? Que son tígeres que están a un nivel donde marcas, marcas. Le tiran. Marcas. Marcas. Le están tirando para ser parte de ellos porque ellos tienen influencia. Así es. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Cuántos tígeres en Jersey que están haciendo música, que están dedicados al movimiento? Marcas, le están tirando para colaborar con ellos. I feel you. I feel it. ¿Tú me estás entendiendo? Y no es que lo cojan a pecho. No, no, nada. Se puede llegar ahí. Pero no estamos ahí. Mientras tanto, este que está aquí va a estar mandando la pila hasta que lleguemos. Y cuando lleguemos, usted todavía te puede decir, negro, ¿tú te recuerdas cuando tú dijiste fulanito? Y yo te voy a decir, diablo, sí lo dije. Sí. ¿Sí? Porque nosotros nunca le quitamos, nosotros nunca dijimos que no había gente trabajando. We never said that. No, never. ¿Tú sabes lo que I'm saying? Porque nosotros dijimos, no hay un movimiento, porque, y estaba hablando con Real, the other day. Con Real Unidad. Sí, muy duro. Shout out by Real Unidad. Yo estaba hablando con él y él me preguntó lo mismo, porque yo lo he visto cara a cara. Fuf. Y él me dijo, oye, ¿qué es lo que usted dice? Que no hay, qué sé yo qué. Y yo le dije, no hay. Y te voy a decir por qué. Baf, 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 baf. Y él me dijo, tú estás bien. Tiene un punto. Baf, ¿verdad? Pues respeta, tú el que respeta entiende. Y cuando nosotros hablamos de eso, yo le puse claro, los tigres están trabajando, porque yo sé quiénes están trabajando, porque son míos. Esos tigres son míos. Yo me he mezclado con ellos, aunque sea le da la mano, fulano, sigue metiendo mano. Si usted necesita ayuda, me tira. Normal. A la orden, claro, claro. Cuando tú me tiras, fulano, Cripín, tú estás ready, papá, papá, papá. Déjame bregar con el horario. Fulano, estamos ready. Buf, cuando terminamos, a la orden, para lo que usted quiera, mi don, que estamos aquí. Porque tú eres mi hermano, ya. Desde que trabajamos dos veces, tú eres mi hermano, ya. Ya, y el lazo está. Ya, usted es mi hermano. Entonces, yo lo que veo, la gente que están trabajando, tú no me tienes que tirar a mí para trabajar. No. Tú me dices, fulano, suelte un video, mándame esa vaina. ¿Qué nosotros hacemos con los videos que nos mandan los tigres? Reacciones y una vez. Duro. ¿Ya? Hay que mandarle el de tela para que le hagan un salón. Nosotros se lo hacemos en las reacciones. Sí, sí, se lo vamos a mandar. Nosotros nos ponemos calientes con las reacciones también. Y esa mujer del diablo, veniendo al signal. Sí, sí, qué fuerte. Y otra cosa, que estas reacciones no son, tíga que flow, díga que, oh, sí, todo está perfecto. Es real. No. Güey, no me gustó ese corte, no me gustó esa luz. La chamaquita te da fea y se llama como el diablo. Ey, pero mire esa nalga. Ey, enfócate ahí. Flow. Sí, sí, sí. Se dan los highlights cuando se tienen que dar. Claro, sí, sí. Y más si tú eres de uno, porque si tú eres de uno, tengo que ser real contigo. Sí, no, no. A mí me tripea que me ven con la de verdad, no con la de agua. De verdad. La de verdad. Aplau. Yo no puedo hablar de mentiras a ti porque tú eres mío. Claro. Y si te taico, eso no estaba para mí. Para mí no estaba. Yo creo que no pasamos. No pasamos. Hoy vamos la de 20, ¿no, verdad? Sí. Estamos en 50. Ojalá que salgan, que sea el 2010 para acá arriba. Briga y Don H. tienen el récord con nueve. Perdón, ¿tú conocías a Briga y Don H., Hot Boy? Sí, yo creo que esos son de para allá abajo. Sí, sí, de por tempo. De por tempo. Ellos tienen el récord ahora mismo con nueve. Nueve cargos. Yo creo que la primera de ellos cogieron mal. No, ellos cogieron una mal. Ellos cogieron una mal. Y después eran tres buenas. Otra mal. Y cogieron como la sombra buena. Derecho. Hombre, es el diablo. No, muchacho. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. No, lo último que se pierde la fe. Lo último que se pierde la fe. Pero yo creo en ti. No, no, creemos en ti. Dale 2010. Yo te voy a decir si creo en ti ahora mismo. Y hablo. Ok, yo creo en ti. No, mire. Hay chepa, hay chepa. Mira, el juego está a mi favor. Yo lo voy para la jaeta porque yo creo que van a ser la misma de la última. Sí, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Vamos a doblar aquí, Flomen. Tóquete. Coge. Yo creo en Taico. Yo creo en la morenada. Madre. Yo creo en la priatura. Bueno. El diablo. Con otra carta. Aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. Y damas y caballeros, muchas gracias por participar en nuestro podcast. No se olviden suscribirse. No se olviden darle like. No se olviden compartir. Y aquí viene la pregunta. Taico RD. What was found? Ya hablo, coño, qué maldita pregunta. Oye, what was found on the moon in 2009? ¿Qué fue encontrado en la luna en el 2019? En el 2009. En el 2009. En el 2009. Mala mía, 2009. A. Gold. B. Plant fossils. ¿Cómo se dice fossil en español? Fósiles de plantas. Eso mismo. Demasiado bacano. C. Aceite. D. Agua. Huevazo. Mira, yo me voy por la otra, por la vaina de la planta. ¿Cómo es? Yo creo que se la ve. Me voy por ahí porque es agua y todo eso. Mira, mira, yo no he visto la respuesta. Mira, mira, mira. Yo no he visto la respuesta. Yo no he visto la respuesta. Te voy a ayudar. No cojas esa. Que esa no fue. Mierda, compadre. Yo no sé cuál es, pero esa no fue. Yo sé que esa no fue. ¿Qué sé yo? Dice que lo que hayan para allá arriba. Oro, oro, aceite o agua. Déjame ver. Para allá arriba. Dice que en la luna fue. En la luna. Allá arribota. Flo. Con la vainita de taterrete y toda la vainita. Yo lo que estoy adivinando, en verdad. Pero yo creo que quizás agua, mangana. Agua, agua. Nos fuimos con agua. Yo voy a adivinar también. ¿Cómo tú vas? Yo voy a decir aceite. Tú voy a decir aceite. Agua y aceite. Entonces, si él la tiene bien. No bebemos. No. ¿Y si tú la tienes bien? Bebemos. ¿Y qué de short de qué? No, no vamos a beber entonces. De agua, agua, agua. ¡Aplausos! 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 ¡Una eminencia! Tú has dejado estos tigres. ¡Aplausos! 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 No, es que los muchachos tanto saben. Los muchachos estaban más asustados. Era, pero le voy a dar otro al tigre. Dijo el diablo. No me lo he borracho. No me lo he borracho. No me lo he borracho. Muchachos con una eminencia. Conocimiento. Pero no. No me lo he llevado para Dios. No me lo he borracho. Todavía no has perdido el juego, ¿verdad? No has perdido el juego. No has perdido el juego. El juego se pierde cuando van tremando. Cuando tu bebes tres shots, ahí se acabó. Ya tú vas por dos. Tienes una vida, te falla. Tienes una vida. Para llegar al récord, tiene que contestar... Ocho derecha para llegar a él. Y nueve para ganar. Para que te lo lleve. No, yo no. No, porque... Tienes tres, seis derechas para llegar para apuntar. No, nigger. What you mean? Porque don H... They didn't get nine correct. No, they got nine correct. So, then the six is the record, then. Six is the record. No, I'm saying nine cards because they got to nine cards. Oh, okay. You get to nine cards. Okay, same way. Same difference. Entonces tengo que ganar nueve. Sí, para ganar, tú tienes que hacer siete correctas, derecho. O seis correctas y que maten una al final. Ajá. ¿Y cuánto ellos dicen correta? Seis, siete. Ellos hicieron seis correctas. Seis correctas y que maten tres. O llegan a nueve cartas. Okay. Ahora mismo tú estás en la tercera. Okay, yo tengo una buena y... Y dos malas. Dos malas. Tienes que ir derechito y en vivo. Okay. A la que siempre salgan del 2000 y para acá arriba porque quedan los 90 y para allá. Está de pique. No, la adivinanza me va a ayudar. Mira, yo estoy tirando vainas de ahogado, güey. ¿Tú lo viste? Que dije, que un plato de qué, 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 qué. Pero, oye. Estamos bien, en verdad, una vibra a la gente. Suscríbanse a la vuelta. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y activense. Háganme todo. Y hagan de todo. Comenten, saquete comentario, fuego, lava, de todo. Pongan pila de agua, que eso fue lo que es allá en el 2009. Los menores que están estudiando. Pongan pila de agua abajo. Que eso fue lo que es allá en el 2009, ¿verdad? Oye, mi. Es la vaina. Del hip hop americano. Ajá. ¿Tú eres fanático? Sí, pero no tanto dike dike, u. Tú sabes. Yo tengo influencia también de ellos, pero no tanto. Más lo nuevo. Más lo nuevo que lo viejo. Más lo nuevo que lo que lo viejo. Si te dieran la oportunidad de hacer un tema con un tigre. Este es el único tema que tú haces en el lado anglosajón. Sí. Con los tigres que hablan inglés. Los tigres que rapean en inglés. ¿Qué artista tú elegieras? Te dicen, oye, elige el que te hace tu maldita gana. El que no quiera, con Drake. Con Drake. Ya, eso fue rápido en vivo. Es que ahí no pierde cuarto. Ahí no pierde cuarto. Ahí no hay fallo. Digo, Drake, vamos a meterte con este saoco, con este sandunguejo. El dembow lo va a meter. Vamos a hacer un trago bonito y después le metemos el saoco y terminamos con trago. Pero tiene que rapearme en el dembow para la baixa. ¿Y tú crees que Drake da para eso? Sí, porque eso es tempo. Tú sabes el tempo de la vaina y él le da. Se la ponemos lenta. Como él quiera, se la ponemos. Porque casi siempre los tigres se pierden en el dembow cuando está muy rápido. ¿Entiendes? Pero si a Drake se lo ponemos bacano, él le da porque rapea a muchachos. Él mete mano. Ok. Hablando de dembow, ¿tú te consideras más un dembow cero o un rapero, en verdad? No, rapero. Porque yo comencé rapeando. Y en lo dembow yo lo que estoy es rapeando. Ok, ready. El documental que salió, La Cuna del Dembow, ¿tú lo viste? ¿Verdad que sí? Sí, esta tarde te vi como un poco de la mitad. ¿Qué sentir te dio eso? Porque cuando yo lo vi, dije, mierda. Eh, Rodrigo Fion, Sara de Rodrigo Fion, que hizo un buen tratado. Rodrigo Fion, respeto, man. Sara por el tigre que metió mano. No, no, pensé que era la de una de las... Sí, era la de una de las... Ey, ey, cuidado que... Ay, verdad, yo tú no... No, 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 que el vecino. Vamos a hablar de eso ahorita. Cuando yo vi eso, me dio como un sentir, como que mierda, le están dando la vaina a los tigres. Me sentí bacano. Y de la forma que lo hizo, que fue una vaina como high quality, buena calidad. Nosotros lo estábamos hablando, la lueza, bacana, el chá, el diablo. Mira, el tipo cogió el tiempo perfecto. Le hicieron su reacción y vaina. No, 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 fue un flow más... Porque nosotros, estar metido tanto en este mundo, no quiero decir que somos criticadores, pero observamos contenido con el ojo de un productor. No, verdad. Cuando vemos algo, oye, este chá no se vio bien, este chá estuvo muy green y diablo, este chá quedó chulísimo. Tú me entendiendo. Las luces combinaron aquí, esta persona habló de la manera correcta. Correcto. Y es una transición de voz, que mucha gente no se sabe eso. Es una transición de voz, ahí bacana. Le faltó la transición de voz en este pedazo. Entonces nosotros estamos salvando de ese punto de vista, ¿no me entiendes? Y yo creo que él, en verdad, no falló casi en nada, el chá. En una sola. Rodrigo metió mano. Eso está a manito como que es un documental, tú sabes. De Netflix, normal. De Netflix para allá. Amazon Music, no me le falten el respeto a Amazon Music. Amazon Music. No, Amazon Music. No, la gente de Amazon. Amazon Music, porque Amazon Fusefucket dio la vuelta. ¡Aplazo para Amazon Music, coño! Amazon Music, no me hablen Netflix que Netflix, ni Amazon Music. Yo no estaba hablando de Netflix, porque en Netflix los documentales que uno ve, en verdad. Sí, son súper profesionales. Y esa gente hace su vaina bien. No, claro que sí, claro que sí. Por eso es que no lo tenemos. Pero que le estoy dando la vuelta a Amazon Music, porque Amazon Music está bajando. Amazon Music, muchas gracias por dar la oportunidad a los tigres de para allá. Porque en verdad, cuando esos tigres brillan, nosotros nos sentimos bien. Oh, bacanísimo, en verdad, eso es así. Tú, tú viendo eso, tú, voy a hablar así, porque a mí me dio la esperanza de que nosotros de este lado, nosotros podemos hacer una vaina similar, ¿no? Puede que no sea del mismo calibre, porque el presupuesto quizás no esté ahí, pero podemos hacer una vaina similar enseñando lo que está pasando aquí. Como nosotros estamos creando algo, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardar la historia de lo que estamos creando al final del día. Al final del día, ¿verdad? Todos estos pocos que nosotros estamos creando aquí, y lo que hace Fulson, lo que hace Real Unidad por su lado, lo que hacen todos los tigres que ayudan, es su auditorio al final. Claro, eso ya queda ahí, pas mal. Yo, cuando lo vi, yo dije, mierda, yo quiero hacer una vaina así, pero el problema conmigo es que yo tengo ideas que yo a veces pienso que son un chisme muy grande para el entorno de nosotros, los tigres de nosotros, y no ofendiendo a los tigres. Sí, no, no es verdad. Porque cuando tú le dices a alguien, loco, quiero hacer esto, y ellos te miran como que, ¿cómo que es eso, mi loco? Eso está como demasiado grande para nosotros. Para nosotros. ¿Tú me entiendes? Pero que tú no puedes, nunca podemos decir que está muy grande para nosotros porque uno nunca sabe. Yo no, tú me puedes decir, loco, yo quiero hacer un podcast allá arriba, ¿a dónde? En el espacio. Y yo, de verdad, desde que tú tengas todos ready, nos montamos en la nave y lo hacemos. ¿Viste? Es verdad. Yo no le pongo límites a la gente porque yo siempre digo que los límites son... Cuando yo vi eso, cuando yo vi el clip primero, que dice, oh, va a salir tal día. Yo dije, mierda, nosotros estábamos hablando de eso. No, yo y negro estábamos hablando de eso. Hace como que hace un año atrás. Sí, yo conozco al Packer, no di que es súper personal, pero yo conozco al Packer, le he hablado con el Packer y todo, de ella. Y yo le dije al Packer, Packer, si yo y el hermano mío bajamos para allá, que estamos haciendo vaina de miri y vaina, queremos hacer un documental, tú, ready. Él me dijo, yo tengo un trozo de conocimiento porque tú sabes que el Packer le dije, allá atrás. Sí, Packer, sí. Y él dice, yo tengo un trozo de conocimiento, yo estoy open porque tú eres mío. Fua. Full. Y eso me llegó a la mente, dije, mierda, hay que hacer una vaina así aquí, para yo mojarme primero, y perdón que usted dedique a Mohamed, porque él sabe que la gente va a coger eso y va a hacer un meme durísimo, pero es para meter los pies en el agua, porque yo hace un documental de ese tamaño, es a task, tú me entiendes, entonces yo quiero hacer eso con los tigres de aquí, palmar eso, para que la gente diga, mierda, el chamaquito hizo ese documental allá, él puede bajar para acá y nos cogen ese, nos dan ese credibility. Y cuando ya ellos vean que el flow está bacano, hasta los tigres se lucran de eso. Claro, loco, eso es así. Y lo que yo quiero decir con eso es que, ¿qué tú piensas de hacer una vaina así aquí? ¿Cómo sería, cómo tú le entrarías si fueras tú que le estés pensando en eso? Primeramente, en primer lugar, como sea, uno dice primeramente. Olvídate el mundo con otras ruedas. Mira, yo le daría con el norte completo, tú sabes, no, di que nada más, di que New Jersey. Serían todo el mundo. Todo el mundo, los muchachos. Como por paquete, por episodio. Por episodio. O todos juntos, tú me entiendes, como te habla uno de Nueva York, te puede hablar uno de New Jersey, uno de Nueva York, tú sabes, porque hay muchos tigres aquí que lo que no le han dado de que a la disciplina, tú sabes, full, pero tienen mucho tiempo trabajando. Hay muchos tigres que hacen música aquí desde hace mucho tiempo, tú sabes, y de todo, desde hace mucho tiempo, pero que no tienen la disciplina. Hacen un poca hoy, hacen un poca en siete meses, después se olvidan que se quitan, que se posen por otra vaina, después quieren, di que el back to back, y que haciendo un back to back, un ejemplo, han hecho dos pocas, o han hecho dos temas, se quitan seis años y después vienen, di que con el back to back, pero qué back to back si tú ni comenzaste. Entonces yo lo haría así, el norte completo, tú sabes, los que quieran dar la vaina, porque también, como yo he visto los tigres que hacen poca y vaina, tocándole puertas a los altistas, son difíciles aquí, di que para llegar, son bobos, tú sabes. Entonces lo haría con lo que están dispuestos, y le diera para allá, pero con el norte completo, no solo di que con un solo... No solo de New Jersey, ok. Ok, ahí está red, ahí está red. Eso es así, pero... Estamos tranquilos, todavía no hemos llegado allá. Ya está vuelto, padre, es lo que quiere salir de ti con este juego. Yo lo que quiero saber es que si el mío va a seguir ganando. ¿Tú crees que él gana? ¿Tú confío en él? Yo confío en él. Ay, mi madre. Bueno, yo... Es más, si él coge esta mala, yo me doy dos shots. Si él coge esta mala, dos shots. Yo me lo doy dos shots. ¿Estás seguro que tú? Porque yo confío en el mío. Ay, mi madre. Yo lo que estoy aquí fuera chico y conmigo, con lo que... A todos, vamos a darle, porque... ¿Y quién es lo que tú crees que yo soy? Yo no sé, Crippin. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, de los noventa va a salir. Dos mil diez, por favor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame! Dos mil, no. No, no, pero en el dos mil el sobrevivió. En el dos mil el ganó. Él ganó en el dos mil. Está 50 feet en el dos mil. Ok. ¿Qué es esto? Oh, esta se puede sacar, está bien. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Del dos mil. A. The Dark Knight. B. Mean Girls. Está bien, tú ha hecho un cuento ahora mismo. C. Avatar. D. Castaway. ¿Cuál de las siguientes películas ha sido la más... La que más ha vendido. La que más ha vendido. La que más cuarto hizo. Dark Knight, que la de Batman. Ajá. Mean Girls, que es de las mujeres que siempre están peleando y vanitas. Avatar, que es de la vainita azule. La vainita azule. Y después, sí, Castaway. Castaway es del tigre que está en la vaina con la pelota. Que la pelota es el amigo de él. La compañía. Son cuatro películas muy buenas. Pero yo confío en el mío. Pero en mi entender, la que hizo más fair y así, de todo, que se fue en la vaina. Y yo creo que fue Avatar, loco. Avatar. Avatar es la respuesta correcta. ¡Pero venga, pausa! ¡Pero venga, caño, coño, de hombre! ¡Yo confío en el mío! ¡Tú estás loco! ¡Yo confío en el mío! ¡¿Sabes lo que yo dije?! ¡Yo confío en el mío! ¡¿Qué es lo que está pasando aquí, mi loco? ¡Tú estás loco, eh! ¿Double o nothing? Tú lo que quieres matar. ¡Double o nothing on this bitch! ¡Double o nothing! ¡Double o nothing on this bitch! ¡Double o nothing! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a ir! ¡What the fuck, nigga! ¡What the fuck, nigga! ¡What the fuck you talking about! ¡What the fuck you talking about, nigga! ¡The 90's! Yo estoy guay, si doble o nothing ahora mismo. Yo estoy guay, si doble o nothing ahora mismo. ¡Qué lindo! ¿Quién jugó Cheer and Clueless? ¿Quién jugó Cheer and Clueless? ¡Ah! Stacy Dash B Reese Witherspoon C Brittany Murphy D Alicia Silverstone ¡Ay, mi madre! Yo ni sé, manito, nada de eso. Pero le guada con la B. Yo siempre voy con la B. Con ese es el primero del apellido mío. Con la B. Eh, échale. Échale con gusto. No, no. Échale con gusto, que la respuesta es D. Alicia Silverstone. ¡Bierda! No, pero estamos cerca. Estamos cerca. Dimos par de... Coyot 5, nada. Coyot 5, coño 5, coño 5, coño 5, coño 5, coño 5. ¡Coyot 5, coño 5, coño 5, coño 5! ¡Dame una a mí! Porque ya que estamos aquí, ¿no? ¿Verdad? Ese era el de la puerta. Ahora vamos a dar el de todito. El de todito. Claro, porque ya... ¿Tú crees que yo me voy a beber tuyo? No, tú vas a beber también, desgraciado. ¡Qué graciaos, tío! Yo me voy a dar dos, pero tú vas a verte uno en el que sea. Ok. Matamos al loco. Vamos a estar por ayudarte. Desgraciado. Azaroso. Que salieron un par de vainas, tú sabes. Un par de patas de abogac. Salud. Salud. Te ves, estamos ready. Diablo, coño. ¿Qué de Jordan? Mira. Ah. Mi gente, tela. Disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, eso igual yo ahora mismo. Pero tenemos que llegar ahí todo por ahí. Todo bien, tío. ¿Se apagó? No te apago, Hugo. Porque eso todavía está por ahí. Tenemos... La gran ventana. Ya saben, disponible en todas las plataformas digitales. Está el correo del menor de la que... Mira. Jersey. El menor de la que yo... Te voy a preguntar, Alok. Yo sé que tela está prendida ahora mismo. Gracias, papá. Tú le estás dando durísimo a tela. Tú le estás dando durísimo a tela. ¿Qué viene nuevo? No me tienen que decir el nombre del tema. ¿Qué es el float? Va a venir otro Dembow? Un trap, un drill. No, otro Dembow. Otro Dembow. En vez del sencillo promocional será otro Dembow. Otro Dembow. Vamos a dar... Tú sabes, estamos trabajando en el saoco. ¿Me entiendes? Pero otro Dembow, con Dios por delante. Tú sabes que papá dio siempre la volanta. La pregunta del año. ¿Cuándo va a salir eso? Mira. No, no hay fecha, pero que se activen. Pongan la campanita en YouTube, fun. Que en cualquier ratico de estos se la soltamos. ¿Está hecha ya? ¿Eh? ¿Está hecha? Claro, nada más es... No, el video tenemos que hacer. ¿El video que falta? El video, sí. Me pongo de frego. Ay, compadre. No es tan frega la vaina, pero... ¿Tú sabes un verso de esa canción que va a salir? Eh... De esa canción... No me tienes que dar el coro. Dame el verso, nada más. Déjame ver, déjame ver. Pam, 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 pam. ¿Para ayudarme? ¿Por qué sí? Oh, un verso dice que... Yo nunca me he detenido, José desde la escuela. Antes ya no la daba y ahora me llama pa' verla. No me te costó rayos, no cojo esa chalela. Me gusta el cilindraje, bajerrera pa' prenderla. No cojo computa, ni intente ponelo. Ni me tirepulla porque que tú no vas a hacerlo. Amante a los perros diarios, le doy a uno nuevo. Te pongo a tú una pieza. Yo lo que no pongo es huevo. Ay, papá. ¡Abrazo, por favor! Mira, mi gente, no se olviden... El tigre mete mano de verdad. Denle un follow. Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Tyco RD. Tyco RD. ¿Cuál es tu Instagram? Y y K. ¿Cuál es tu YouTube? Tyco RD también, así mismo. Igualito. Spotify en todo lado. Igualito. Tyco RD en todo lado. Mi gente, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Crispin Films. Yo soy Jorge Al Aire. Y esto es Al Oscuro TV. Es lo que tú dices. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Ay, mi hermano. Yo, mi gracias. Amorito. 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 Amorito.